... ...el Patriarca, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi... ...acogió la celebración de la Octava del Corpus... ...unos ritos con más de cinco siglos de antigüedad... ...establecidos por su fundador, San Juan de Rivera... ...en el siglo XVI. Tras una jornada de celebraciones, por la tarde... ...tuvo lugar la solemne procesión claustral. Presidida por el Cardenal Cañizares, la custodia del Patriarca... ...con el Santísimo recorrió el claustro del colegio... ...que recibió incienso y pétalos cada seis pasos. Alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia... ...interpretaron los bailes acompañados por los músicos... ...de la Capella Saetavis, con obras de Juan Bautista Cómez. Las danzas del siglo XVII fueron eliminadas... ...de la celebración en 1816. Hace cinco años fueron recuperadas... ...a iniciativa del Instituto Valenciano de la Música. Música.